Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Sla, Demet me impidió ir al Festival de Venecia. Una crisis entre Sla Turcoglu y Demet Ostemir. ¿Por qué Demet Ostemir impidió a Sla Turcoglu asistir al Festival de Venecia? Demet Ostemir está obsesionada con Sla Turcoglu después de Ander Chell. Aquí tienes esos detalles que te dejarán de piedra. Para conocer todos los detalles de la noticia, mira nuestro vídeo hasta el final. No te olvides de gustar, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Una crisis de celos entre bellos actores. Según la información que hemos recibido, Demet Ostemir, que no acudió junto a otros actores turcos al Festival de Cine al que acudió, no quería que Sla Turcoglu fuera Venecia con él. Por este motivo, Sla Turcoglu no pudo asistir al Festival de Cine de Venecia. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Crees que Demet Ostemir es una persona celosa? Ya sabes, la relación de Demet Ostemir y Anderchell también se abrió debido a esto. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.